¡Vamos! ¡El Pimo Redeem, hermano! ¡Top 4, hermano! ¡Top 4, vale! Bro, como les dije, tecito antes de cada comida. Media hora antes de cada comida, ustedes tomaban un tecito verde así chévere y vienen bien. Upe, ¿qué ítem de curación le va? Ya subo. El que acabo de decir, bro. No me escuchaste nada de lo que acabo de decir en los últimos 10 minutos. Ironhide. Llevo 10 minutos explicándolo. Ah, ok. ¿Redención en general o el puño oscuro de Hand of Justice? Bro, es que es verdad. Llevo 10 minutos explicando justo eso y el chabón. Ahí está, es eso. Las dos son buenas. ¿Redención o Hand of Justice oscura? A ver... Upe, con Sanguín se cura Yasuo. Se cura poco, porque él pega daño verdadero. El daño verdadero se cura con... con Sable Pistola Hextech. Con Sanguinaria se va a curar, pero solamente la parte de su daño físico que no es mucha. Él pega daño físico un poquito, daño mágico mucho, más o menos, y daño verdadero mucho. No te conviene Sanguinaria. Curación. Con esto se cura también, pero no. ¡Nuestro duelo! Este AP nunca va acá. Vayne con Warwick. En otra época lo jugaba. Capaz lo juego, ¿eh? Me dan 80 de vida. Los puedo jugar todavía. Vayne, Warwick. ¿Puedo hacer Vayne? ¿Puedo hacer Vayne? Ojo. ¿Qué pasó ahí? Tengo Forgotten. Tengo Forgotten, pero esto es más fuerte. Quiero subir. Eso fue un error. Tengo que vender esto para subir. No voy a poder subir al nivel F, bro. No. Preparados para el combate. Quiero ganar. Capaz hago espada. Maná. AP. Voy a esperar. Creo que BLE ganó a este chabón. Voy a jugar la espada a Kata. A ver cuánto pegó Kata. Daño mágico. Esto no, esto no, esto no. El C tampoco. Es Redeem. Es Redeem. Redeem es muy fuerte en early. Buen C top. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Maná la Kata. Sí, puede ser, Penny. Ahora sí lo hace como sugerencia. Ya, bro, me tiene psicoseado, Penny. Estoy así como precavido siempre. Mmm... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La peba cae en Syndra Le puedo dar Shouji, le puedo dar cositas ¿Te mata? Casi Creo que tengo que hacer el Shouji Creo Saco mi redeem Le doy legionario a este pibe Dame un objetivo Era bueno místico, pero... Ya esto me da resistencia mágica y armadura O sea, si hago la danza de Shouji me comprometo a Belkos, ese es el problema Que no está mal No digo que esté mal ir a Belkos, pero... Me comprometo Hay tantos asesinos en este lobby Igual con esta salida de redeem no es mala idea tampoco comprometerme a Belkos Casi acá Más oscuro Más oscuro Más oscuro Rise Vida Más el crítico que es más versátil Más el crítico que es más versátil Más el crítico que es más versátil ¿Quién es Jaime? ¿Cómo que quién es Jaime? Bro, James Antes le decíamos James, ahora es Jaime O al revés Antes le decíamos Jaime, ahora es James Aceleraste mis latidos Ya no estoy encarcelada Ok Voy a vender cositas acá Capaz no tenía que vender el gordito Esto tiene mucha pinta de... De redeem Más que de esto El gordito no lo tuve que vender Esto sí Hay que vender estos dos y gano El resto no lo quiero vender Se cae pedazos la cindra si no le doy mana Si le doy esto le gana a todo el mundo Pero si no se cae No quería Esa ronda no la tuve que haber perdido Un chabón tiene Yasuo con esto No, yo en el cindra está bien Pero te compromete Ah, Draven Voy a ir Draven todavía Falso Draven Falso Draven Si va Draven no tenía que vender el pibe este Ya le puedo dar esto y ir a Draven Pero este objeto que hago Se lo voy a morder Se cae un poco con esto 40% de daño de golpe crítico Puede ser Draven redimido Y puede ser Draven redimido puede ser bro Me gusta Acá necesito hacer economía Esto no juega nunca Esto puede ser Esto no juega nunca Todo esto puede ser Esto es Belkos Montefel en el abierto Pasé al día 3 y luego me caí En la última partida Pero tenía que lograr top 6 O top 5 para pasar Quedé de top 7 Así que no sucedió esta vez A la próxima amigo A la próxima le metemos Más AP 80.000 AP 80.000 AP Sí o sea esto es Belkos siempre Esto es muy bueno para Belkos Si tiene redim no muere nunca Va a ser Belkos esto Y aparte tengo espátula redim acá Va a ser Belkos Tengo los 6 redim no verdad No me falta red o Belkos Necesito una falsa redim en level 6 Si no la roleamos luego y la conseguimos Y creo que tengo que vender al Draven y darse Dale la espada acá Ya ir Draven ya con estos objetos no es viable O sea se los puedo dar a morde Pero es medio raro Belkos es muy débil contra Karma Así que será mejor Karma Me parece Voy a confiar Esto cambia Esto cambia porque Doble puedo ir Karma de nuevo Shoujin y Kalis Sí Shoujin y Kalis mejor 100% Sí o sea Tengo que ir Belkos Y ya bro Quise rolear por una Sindra 2 No me salió O sea Quise rolear para que me saliera un falso Belkos Una falsa Karma Y ahí definía mi compo bro Pero ahora estoy grifiando economía Hasta que me salga una de las dos O sea necesito un falso Belkos O una falsa Karma Y puedo pivotear a cualquiera de las dos composiciones O sea esto es el destino Karma a la izquierda Destino Ritima a la derecha ¿Ves? Tenemos los dos destinos acá Dale Aatrox No a pedazos Predicción No me gusta Nah bro Pero este debate 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y ya no puedo Lo peor es que no puedo rolear más Tengo que esperar a 4-1 ahora ¿Qué se refiere? La probabilidad Tengo 5% que me salga un Belkos o una Karma Si me sale un Belkos o una Karma Ya puedo pivotear esa combo Pero hasta que no me salga no puedo Entonces yo quería rolear para que me saliera Sindra 2 Y no tengo que pensar en eso Porque no estoy estable ahora I'm weak Estoy weak ahora Necesito que el Lux este acá Quiero ver si ultea a Sindra acá la Lux No Solo ultea a Varus Ok Todo culpa del Draven Pero el Draven hizo cositas también Ayudó, ayudó Ah Están todos yendo a Redeem Están todos yendo a Redeem bro Lo mejor es migrar Y un porta amanecer Un porta anochecer Y somos 80 Redeems Lo mejor es ir Karma Porque somos 80 personas yendo a Redeem Ay no puedo rolear más Por eso no me salió la PIVAL 2 Ya tengo todos los objetos que quiero Así que voy por vida Simplemente para tener un objeto defensivo Que no tengo Jaximus No, Jax nunca Muy incómodo Muy incómodo Jax acá Necesito Belkos o Karma Y listo bro Bueno ya esto me da dirección también Lo que pasa es que hay tanta gente jugando a Redeem Que me da miedo quedarme casado con Redeem Este no va a usar Belkos igual Este tampoco Me sigue haciendo dudar si bro O sea Lo que me define la compo es el carry Y no tengo carry todavía Tengo una piba al 1 nada más Uh casi me la rompe eh ¡Maten a Katarina! ¡Maten a Katarina! ¡Maten a Katarina! ¡Bien! Bien 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 Tres Cinco Siete Nueve Esto lo puedo vender Ah bro Estoy perdiendo mucho dinero Perdí demasiado dinero Perdí demasiada economía Por no decirme la compo Ya con esta rel Tuve que haberme definido Ya por Redimidos Y listo bro Ups Redeem Listo Boom Porque o sea El resto va a salir El resto es fácil O sea El resto que Este no va a ir Belkos Este tampoco tiene buenos objetos De Belkos O sea El resto que va a ir Redeem No tiene buenos objetos Es mejor ir Karma con invocadores Que con Porta Amanecer Eh Ambas funcionan Porque Porta Amanecer está buff Seis Porta Amanecer le da mucha Le da mucho AP a Karma Pero en Late Ese invocador es mejor Lo que pasa es que Si no los tienes Dos estrellas A los invocadores Es mejor Seis Porta Amanecer Depende del momento De la partida No es que algo Es mejor que otra cosa Depende en que momento Depende de los campeones Depende de las estrellas De los campeones Están mal ubicados Acá Aceleraste Mis latidos Si no tengo opción Tengo que rolear Voy a tener que vender esto Y ya Comprometerme a Belkos No puedo creer que Es que sé que lo que va a pasar No tengo espátula Ahora tengo que vender todo Y ya está Hago Karma Redeem y ya Si me sale Karma La hago Redeem Si ¿Súmenes? ¿Súmenes? ¿Qué? 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 ¿Thank? ¿Qué? ¿En? ¿hhh? ¿Sí? ¿En? ¡Da! ¿Sí? prevención es muy bueno en esta combo ojo tefa trading cómo estás tefa bienvenido amigo muchas gracias nada más llegó tefa trading vale vamos gracias tefa bienvenido que superes límites en tu ni buena y gastes mucho sin dorito y menor que te es para ti redención a leona creo que a leona no necesito reducir esto así que necesito redención y necesito esto también se va a necesitar otro maná porque necesito también reducir la resistencia mágica de la gente tiene dos místicos que no tiene no tiene no hay tanto místico igual es redemption siempre y el rey en john siempre es acá si hago redacción es en real siempre porque la idea es que se mueran y que real sea la última en morir cuando se arregla el 2 va a valer la alegría no voy a hacer nueve redeem creo que sacó a varus me mató maten a yazú maten a yazú maten a yazú porque se cura porque se cura quien lo cura al yazú y el chabón con legionario o mira esto también la fuga no suspiro necesito maná para reducirle cositas a legionarios y legionario y el chabón yo estaba re estresado pero porque se cura y el chabón con legionario the fuck mal ubicada la rel viego 2 me gusta tenía ganas de darle el redimido a viego el ángel el coso en la redención pero me está carriendo la señora cindra yo hubiese tenido esta cindral 2 antes pero hubiese sido espectacular pero bueno el destino no lo quiso ok objetos maná concha hay un velcos con maná digamos velcos creo que lo tengo que vender este velcos lo uso mientras necesito acorazados en este lobby no no sí 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 no mmm no te pedí sí puede ser esto lo necesito pero voy a tener que vender el velcos o sea necesito que el velcos reduzca la arma la resistencia mágica de la gente pegando aplicando la aga static y luego pegar pero es mal holder el velcos de este objeto pero por lo menos le reduce para esta piba 63 ahí le reduce un montón la resistencia mágica no lo suficiente al parecer pero está bien karma redeem no porque no tengo maná maná si tuviese maná maná hacia karma redeem pero sin maná maná no necesito hacer esto porque hay mucho assassin jodiendo estoy rolear en 8 ahora sobre un puño estamos bien tengo posicionado mejor a viego para que agarre a alguien mal parado ah me va a guanchotear tengo que esquinar a velcos y así protejo más a sindra casi me la guanchotea no me la mató por el escudo de de lux igual pero si ultea de nuevo me la mata ahí ulteo de nuevo la tengo mal ubicada contra las catarin igual el molusco carrea si no dejo al molusco con este objeto pero es malo el molusco con este objeto creo que tengo que vender siempre a viego el viego no hace nada acá no tiene ángel guardián no tiene nada la redención carrió la redención carrió es verdad bro no necesito místico no necesito nada porque no necesito acorazado no necesito nada necesito vida necesito un jaime para invocadores eso es mejor viego redeem viego redeem esta tipa es dios ya me tocó el asesino este ya me tocó cynix hay otro asesino este pibe hay otro asesino pero es mediocre el kha'zix tenía karma para redeem no tenía buenos objetos para karma le iba a tener que dar estos dos si no le puedo dar el shoujin karma redeem era bueno igual era una opción divertida y diferente ok redeem boom que es team or redeem no tenía que vender a esa señora pero no pasa nada pega duro este timo no pega seguido pero pega duro cuando pega pega duro y este pega seguido capaz era el revés pero no importa y ahora si le puedo dejar este objeto a belkos tiene mucha defensa mágica por eso no lo estoy matando mirete la defensa mágica que tiene igual le ganamos necesito la otra señora ahora de nuevo esto no juega ¿no? esto cura está mal acorazados no verdad me gusta mucho el taric para que cubre a mi equipo igual ya tengo ya tengo redemption no necesito tanto al taric igual ya tengo redemption falta el ivern si falta no ivern ivern o si ivern mejor pero puede ser también esta señora y saco un redeem voy a sacar un redeem necesito invocadores es importante acá invocadores para que el team multee un poco antes y ahora le busco un objeto más de daño a belkos y estamos broken vamos el team or redeem hermano ok acá está hide este mejor there we go este ya lo tengo al 2 me falta este al 2 me falta este al 2 que hago con garen creo que es garen por esto creo que es garen por nauti porque o sea la reducción de 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 garen ya la tengo con el belkos pero garen es garen no tengo objetos para garen no sé en verdad o sea acorazados no me sirve mucho ya tengo 100 de armadura o sea acorazados me da 40 más depende contra quien vaya creo que depende contra quien voy en la karma creo que no la puedo meter porque no tiene objetos y ya tengo dos carries que son timo y esta piba y el timo no lo puedo sacar porque me da invoker karma no va puede ser tarix por garen creo que tarix va a ser mejor que garen en esta tech esto es bueno falta un objeto de daño esto es lo mejor mana mana karma si yo creo que era karma como andas vader por ahí te vi amigo si el parche viene bien me gusta el parche igual no he jugado mucho pero lo estudié bien antes de empezar a jugar ok esto entonces va a tener que ir acá creo que este garen no hace nada pero el tarix va a ser más curando a la gente que me falta el 2 un puño aislado a tarix no para que aguante y cure subo el level 9 y meto a gara porque agragas porque quieres que meta a gara garen reduce resistencia mágica si pero es lo mismo que hace la chispa esta esta hace lo mismo 50% y garen 50% es lo mismo 8 segundos 5 segundos o sea la ulti de garen es mejor reduce la resistencia mágica más tiempo la de belkos es solo 4 segundos como que tienes que aprovechar ese umbral de tiempo creo que el tarix es mejor porque el tarix me cura el tarix cura bro y curar en una composición que tiene un montón de daño mágico y daño físico y cositas si esta queda la reducción no toma la mayor toma la mayor o sea no es que es una cosa u otra las dos cosas son buenas pero bueno verdad es el que tenga el 2 es rolear all in y el que tenga el 2 ese juega kindred es bueno también creo que es kindred por la cata este chabón se movió muy bien voy a ultiar a lux la primera ulti va a lux pero la segunda ulti va a ir a cabra ah no un ulti a lux ah ulti al medio es verdad buena ulti es que es muy bueno el kindred bro el kindred está muy roto siempre es kindred bro siempre es kindred esto no va ok entonces siempre es kindred esto no va tampoco esto no va nada de esto va top 4 hermano top 4 vale otro show gym estoy pensando hacerlo a rel en vez de dárselo a velcos pero creo que es velcos siempre 46 daño a la kindred pero es MVP igual bro yo no la quiero por el daño para que ultie más rápido a kindred no es que kindred está al 1 creo que es doble show gym velcos si bro que que tengo iron 2 pimo 2 no me tocó el único que no se movió me tocó el chabón que no se movió o sea el único que estaba del lado izquierdo era este el único bro igual creo que no pierdo nah war sss me pegó humanator ha canjeado esta carta hola no me destrozó hermano te gustaría jugar un torneito el domingo ay como estás humanator me puedes pasar la info y en base al tiempo que sea y eso lo considero amigo pásamela porfa por discord o por twitter sin saber sobre el torneo no te lo puedo confirmar tercer lugar estuvo bien a este le ganaba no lo farmeábamos y a este si hubiese puesto al velcos de este lado le ganábamos pero bueno habían dos personas que estaban acá y uno solo que estaba a la izquierda así que me arriesgué y como se reseteó tuvo buena impar predicción elegir resultados impar 300 LP que fuerte la compo que tenía ese chabón en todos los casos si, si el chabón estaba fuerte igual y es peligroso esa compo yo no la uso mucho y la tengo que aprender a usar porque es muy buena estuvo bien estuvo bien faltó el graga no faltó el graga hermano dale Penny cuídate amigo gracias por la buena onda era subir al 9 nivel gracias Penny alguien seguro me hace coach amigo ok esto 300 vamos de nuevo vamos de nuevo vale vamos de nuevo vamos bien 300 LP vamos de nuevo 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 vamos de nuevo